De alta costura, como por ejemplo las del clero, en ese tiempo también el clero solía mucho vestir de esa madura, como por ejemplo las del clero, en ese tiempo también el clero solía mucho vestir de esa madura, el nombre claro, Bruselas, Mosca, Margarita, y bien interesante porque ellas van entonces uniendo bajo y combinando puntadas, y por eso es que vemos las creaciones tan maravillosas. Mira que bien, mira que bien. Y en el 2004 se inauguró el Museo del Mundillo en Moca, el cual es considerado como la capital del mundillo. Mira que chévere, mira que bien, ahí está. ¿Qué más hay? No diga senador, no diga. Pues mira yo... Da datos sin dar mucho para que la gente pueda... Vamos a ver si saben que es un petatero. Ah, pero eso está quitado. Bueno, está bien. Ok, ok, si saben que es un qué. Un petatero. Eso está quitado. Un petate. Espérate, pero... Y eso es característico de un pueblo. Dale quieta, 787-758-7230, 787-758-7230, porque si tú le das toda la información, el que llama ya sabe. No, pero ahí está. Mira, y el zombie me lo está diciendo desde allá, petatero. ¿Qué es un petatero? Ya sabe zombie. Pues sí, ya zombie está ahí. De lo que entra la llamada, ve dándote lo otro. ¿Qué es un petatero? Eso no suena a mí del petatero. Ay, dale, sigue, sigue, sigue. Bueno, ¿quiere que te diga? No, no, no. ¿O quiere que la persona nos diga? ¿Quiere que te diga otro? 787-758-7230, si usted sabe que es un petatero. Ajá, dale, dale lo otro. Pues mira, vamos a hablar también del carnaval mapo. Ah, ok. Eso es el lado. Ahí viene. El senador, bendito sea el senador. Que yo represento a ese pueblo. Ay, el senador. El senador está on fire, me gusta. Me encanta ese festivo. Me encanta, me encanta. Ah, si le gusta mucho, ahorita le voy a preguntar quién es el cacique. Ay, se me ha puesto aquí. Ay, 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 ay. Bueno, sí. Anda, mira, ya están llamando por ahí. Ya, ya, ya están ahí invitándolo. Bueno, ya pasó, pero. Mabón, carnaval mabón. ¿En qué pueblo es? Ah, eso está fácil. Sí, vamos a ver. Después de San Juan, ¿cómo no sigue por ahí por la 1-9-9? ¿A dónde uno llega? Cinco estrellas. ¿Qué? A la ciudad de Cinco Estrellas. No estoy diciendo más nada. Pues tú le preguntaste. Tú le preguntaste ya. O sea, te termine de decir no hay nada voy a llamar. No, yo no voy a llamar. Te termine de decir no hay nada voy a llamar. Mire, gente, no llamen. No llamen. Ok, ¿cuál fue? ¿Quién era Mabón? ¿Quién era Mabón? ¿Del carnaval Mabón? Este es el cacique Mabón. ¿Tú lo tienes? Tengo otros datos del carnaval. Date la otra y qué clase de programazo. Mira, y este les va a gustar. A ti te va a gustar mucho. Vamos a ver. Lo que son los macabeos. Hay un... Una fritura. Ajá. Que se celebra en un pueblo específicamente. Y se llama de esa manera. Quizás lo puedan confundir con un libro de la Biblia. Sí, 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 sí. Pero el macabeo es una fritura que de hecho se hace de guineos verdes. Ay, sí. Unos hervidos y uno crudo guayado. Exactamente. Oye, ni que yo hubiese hecho. Y rellenito, rellenito. Sí, sí. Parece una alcapurria, pero no sabe cómo es una alcapurria. Yo creo que eso lo hacen en Trujillo Alto. Oh. No he dicho nada. No he dicho nada. No has dicho nada. Deja, déjame chequear por... Zombie, cógelas tú primero ya, zombie. Dámelo más, dámelo más. Dámelo más. Pues mira, te quiero hablar. Déjame ver. Te queda primero, chequea primero. Sí. Hay otras cositas específicamente, otras palabras también que nosotros usamos mucho. Por ejemplo, lo que es la quincaya. Ok, no contestes eso. Senador, ¿qué es una quincaya? Ah, debe, tírese. Ah, no. Ah, ¿usted se la va a hacer al público? Sí. Ok, quiero un quincayero. Para que esté más clara la pregunta. Un quincayero. Un quincayero. Zombie, tú no puedes participar. Recuerda que el jugoso premio que estamos dando hoy es nada. 7, 8, 7, 7, 5, 8, 7, 2, 30. Tengo dos hasta ahora. Macabeo, quincayero. ¿Qué era el otro que tenía por ahí? El Festival Mabó. El Festival Mabó. Y también vamos a estar hablando, tenemos lo del petatero. El petatero, que eso tiene que ver con el petate. Que tiene que ver con el petatero. Buenas noches por aquí. Buenas noches. Yo sé lo que es el quincayero. ¿Qué es un quincayero? El quincayero era un señor que venía como si fuera una cosa usada. Ajá. La ambrera y todas esas cosas, es un carísimo, ¿sabes? Eso sabía mucho en la ocasión. ¿Y cómo decía el quincayero? Bueno, traigo sábanas, traigo almohadas, traigo almohadas, está bien, dejado hasta ahí, hasta ahí. Preciosas y baratas. Oye, me gusta. Exacto, es verdad, es verdad, es verdad lo que, gracias mi amigo, es verdad, es verdad lo que él decía, porque buscaba, eran revendedores prácticamente de cosas, pero me gusta. Senador, haga eso que usted hizo ahora. No, 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 eso estuvo chévere. Sí, estuvo chévere. ¿Cómo era que decía el quincayero cuando venía? Almohadas bonitas y baratas. Mira, ¿qué era el petatero para irnos? Mira, el petatero es una persona que hace o vende, que hace o vende cosas elaboradas con petate. ¿Y qué es petate? Eso es un tejido de palma. El petate no era un libro que había donde apuntaban el nombre de uno, que es el libro gordo de petate. No, es una palma que crece. Ah, no, esa era petate. Mira, no, es una palma que crece en sábana grande. El petate. Oh, sí. ¿La palma? Sí, y sábana grande es conocido como el pueblo del petate. Del petate. Entonces, de esa palma hacen unas artesanías, imagínate. Claro, sí. Y hacen unos artículos. Se confecciona un tejido con el que se hacen variedad de artesanías, alfombras, carteras, entre otros. Y también hay un festival del petate. Ah, mira eso, mira eso. Otra palabrita así que se nos haya quedado. Ay, mira, este, qué sé yo, lechero. Vamos a ver. Ah, perfecto. ¿Cómo vendía el lechero la leche? Sí, ustedes que estaban ahí con el quincallero. Primero tenés que ordeñar la vaca. Y ahora para ordeñar la vaca hay un problema. Porque mira, ahora mismo hay una huelga ahí con el asunto este. Se me da una huelga ahí con la leche y esto. Se dañaron un montón. Fue el secretario de salud. Se dañaron un montón. Bueno, bueno, no, porque eso debe ser, de leche pasó a queso. No, pero no, no. Ya estaba enferma de un momento. Ah, bueno. No, no. ¿Qué es el zombie? Sí, antes te la llevaban en los frascos de cristal y tú tenías que devolver. Después que la consumías, devolvías el frasco de cristal. Pero dicen que las primeras que comenzaron a vender leche fueron las mujeres. Sí, sí, no, sí, sí. Es que fue así, para buscar el serpecito. ¿Y qué más tenías por ahí? Ay, mira, también el campanero. Ay, con esa mataste, con el que era el campanero zombie. Fue. Ah, no, chau, en serio. Zombie dice que el campanero era el que tocaba las campanas. No, jod. Pero es verdad, era el que tocaba. Sí, pero no tocaba las campanas en cualquier lado. Era en la iglesia, era en la iglesia. Y hay más de 130 tonos de campana. Eso no es tan poco sonar a campana por tilín, tilín. No, 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 la campana tiene una forma de que... Tenemos un coro aquí de campana, ¿verdad? Hay una... Sí, pero no sé. Un grupo de... Mira, vamos a ser mejor... Alex, vamos a tan caliquito esto. ¿Qué programazo? Oye, no hay ningún programa que pueda tocar 20.000 temas a la vez de todas las cosas. Deporte, cultura... Deporte, cultura... Política, economía, de todo. Aquí está. De todo. Solamente en el pique de Falun. Relaciones laborales son... De todo, y permitido. Muy bien. ¿Nos vamos? Bueno. Pues gracias, Alexandra. Buenas noches. Senador, gracias. Buenas noches. Gracias, Falun. Buenas noches, pueblo. Nos vemos. No digan nada. No digan nada, que están aquí todavía live. En el... Digan adiós aquí si quieren. Este... 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 Este...